Sweet Cuida, Omar Selecta Ultra Screw Sound System Fue la rap, no cuentos de hadas Sweet Cuida Selecta En la party lo revienta Tu baila la lenta, la historia que cuenta Sintiendo dolor por cada una Cada una de estas letras Tras escribir, por ir detrás De mi lady perfecta Yo la busco pero no se donde esta Donde estas mi amor, yo te busque No te encontre, sigue pasando el tiempo Y aun asi te esperare, no hay quien navegue En este mar de mares Mi jarabe pa curarme de este mar de males A veces me derrumbo en este mundo Me hundo, mi camino en directo en alifra el mundo Y mi dolor mas profundo Estoy de pensar que para ti soy el segundo El segundo, el segundo El segundo me he dado, mi corazón esta parado Ya no siento latidos por haberte perdido Amores mio te has ido, por eso a Dios yo le pido Fumo la atención a tu oido, no he vivido, escribido Yo con mis letras me pido, estas palabras me olvido Solo intento hacer lo lindo para cuando te encuentre Ya te metes, son de guitarra, no hay miedo a temerte Que locura de mente, que por fin volver a verte Sus tu vida selecta El avario lo revienta, que baila la lenta La historia que cuenta Sintiendo dolor por cada una Cada una de estas letras Tras escribir, por ir detrás De mi lady perfecta Yo la busco pero no se donde esta Bueno acercate quiero decirte que esto es algo mas que amistad Cada vez mas siento que eres algo especial Y si quieres que te diga la verdad Estoy confuso No se si eres mucho o poco para mi baby baby Pero si tu quieres claro que si Yo tengo miedo al amor y tengo miedo a perderte esto Ya ves con verdad dolor y a la mala suerte chica lo que mas me gusta de ti Tu forma de sonreir, lo que menos de este triste y que no pueda salir Esos padres que tienes que se fian de ti no un poco Pero yo si me fio confio que tu coseras este corazón roto Si tan tonto que no te acarre cuando pude Y es que para mi eres todo un cielo y para ti soy solo una simple nube Yo Ven acercate quiero decirte que esto es algo mas que amistad Cada vez mas siento que eres algo especial Y si quieres que te diga la verdad Yo Baby baby vamos a volar Si esos ojos son secretos tuyos me van a enamorar Poco a poco pierdo el coco por ti No estoy loco solo quiero ser feliz junto a ti Si, 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 voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Voy a morirme Si de verdad quieres tenerme tu solo grito en mi nombre Donde estés, donde estés Iré a buscarte, saltaré cualquier falla Tomaré cualquier barrera para poder amarte Yo sin ella no puedo estar Ella cae en complementos mi musica Agarra mi hermano no te vamos a volar Agarra mi hermano baby baby vamos a Te amo Te amo Cuando una mujer te gusta física y mentalmente Cuando una mujer te gusta de verdad Físicamente y de mentalidad Tienes que saber y diferenciar de lo que realmente vale de verdad Tú eras mi guía admira Yo te quería Yo pensaba que sería para toda la vida Con esa decisión y mucha alegría Decidimos entonces formarle una familia Después de unos años de arrepintiendo juntos Y como ya te suprime dos frutos Llegaste tu todo emocionada Para decirme que estaba embarazada Al principio me sorprendió Impresionante, mira, vaya notición Pero realmente me enorgullece Que parte de mi que está dentro de tu vientre 2005, un mes de julio Día 28, ahí cambió todo Allí gastaste tú, razón de existir Algo más para lo que luchar y también vivir La una madrugada Me acuerdo sinceramente Ahí estabas tú, ya tenías frente Con la emoción de comer tú y de toda la gente Con la rima de mi clase lentamente Con la que de tu centro ya lo sabía Tenía un amor para toda la vida Dedicación y mi sabiduría Para que nunca te falte una sonrisa Ya pasaran los primeros meses Yo creo que ese día acabo siete Yo te cogía y te veía Y con la de Lonely mira te dormía A poco tiempo que nunca caminar No sabías todavía ni ir a dejar Ni yo orgulloso Decía mía que mi chaval Tu día de mañana será hombre de verdad Eres lo mejor que me ha pasado Que se te olvide que soy también con tu hermano Y lo que quieras no podrás contarlo Aunque sea tu padre siempre estaré de tu lado ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! No trees pies o un sistema En la parte lo reventa Me baila la lenta la historia que cuenta Siviendo dolor por cada una Cada una de estas letras Tras escribí por y letras de mi lady perfecta Yo la busco pero no sé dónde está I love Sweet without Marcelenta Black Lion KVM Chinchestar Oscar Muratino Cutres Crew Sound System Desde el Arroyo City My Rune Studios Hold You Para el planeta Tierra My Guía